Dale una vuelta en el pescuezo de mi chingoncuyo No sé, que se me vaya a ir Don Miyagi, Don Miyagi, corran con Don Miyagi Allá abajo, ¿están todos bien? No sé, Felipe Felipe ¿Corrieron? ¿No hay nadie? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿En esta noche? Gracias.